En el vídeo anterior, que si no lo habéis visto os lo recomiendo, le hemos dedicado todo un vídeo a cubrir la vida de Arnold, su historia, sus logros, sus momentos no tan positivos, que hay alguno, si no lo conocéis, ved el vídeo. Hoy vamos a hablar de un personaje que creemos que está en esa línea, por eso hemos decidido seguir por aquí, que es su mejor amigo, su compañero de entrenos y alguien que hizo muchas cosas que mucha gente no conoce, que vamos a cubrir hoy, y ese personaje del que vamos a hablar es Franco Columbo, que seguro que muchos conocéis, pues hoy espero que conozcáis un poquito más de quién fue Franco Columbo, así que sin más que decir, vamos directamente a ello. Franco nace en la isla de Cerdeña, en un pequeño pueblo llamado Oyolay, el 7 de agosto del año 1941, y es el hijo único de una familia muy pobre que se dedicaba al negocio ganadero, y durante su infancia Franco se dedica básicamente a ir al colegio y ayudar a sus padres con las labores agrícolas, como por ejemplo recoger frutos, hacerse cargo del ganado, ovejas, tenía mucho su familia, y bueno, pues esto hace que Franco se vaya desarrollando como un chico muy acostumbrado al trabajo físico, muy acostumbrado a implicarse físicamente en algo, a sudar, a trabajar duro, y hace que poco a poco, a medida que va entrando en su adolescencia, se interese por el mundo del boxeo, empieza a ir a un gimnasio de boxeo que había en la zona, y empieza a competir en competiciones amateurs de boxeo, y se le da muy bien desde el principio, destaca mucho, gana varias competiciones amateurs, lo que le permite dejar su pueblo para competir en torneos profesionales, y el año que se presenta al campeonato de Italia, el campeonato nacional de su país, pues ocurre algo bastante traumático para él que le hace dejar por completo el boxeo, que es que en el combate final del campeonato nacional de boxeo, deja a su oponente aparentemente al borde de la muerte, le deja con un problema importante, Franco gana el título, pero bueno, pues hace que se replantee toda su vida, y lo que hace en ese momento es coger todo el dinero que ha ganado con las competiciones amateurs, con las competiciones profesionales de boxeo, se lo da a su familia, se lo da a sus padres, para que puedan vivir tranquilos, para que no tengan que trabajar tanto, y decide irse de Italia y viajar a Múnich. Franco llega a Múnich en busca de, sobre todo, nuevas ocupaciones en las que dedicar su tiempo, después de ese traumático evento en el mundo del boxeo, en busca de nuevas oportunidades, y bueno, pues descubre que en Múnich ya es muy común el ver gimnasios de peso, que lo que él está acostumbrado era ver gimnasios, en los que la gente iba a practicar boxeo, era lo que él había visto, y bueno, pues le empieza a llamar la atención el mundo de las pesas, y se empieza a volcar un poquito en ello, no en el mundo del culturismo todavía, no era algo que él hubiese visto en esa época, pero sí en el mundo del levantamiento de peso, que era lo que sobre todo él veía en los gimnasios que iban a Múnich, y bueno, pues empieza a competir en eventos de levantamiento de peso, y como le pasaba con el boxeo, pues ve que tiene mucha facilidad para ello, era un portento físico, y tenía también mucha facilidad para el levantamiento de peso, y bueno, pues se presenta a campeonatos, y a los pocos meses de empezar a competir, se convierte en primero en campeón de Italia, porque vuelve a Italia al campeonato nacional, y al poco tiempo en campeón de Europa, entonces bueno, pues es algo como veis que iba un poco sobrado, y de hecho las marcas que hacía en los campeonatos, no solo eran marcas que le sirvieran para ganar esos campeonatos, sino que en la época batió varios récords mundiales, en sentadilla su marca era de 300 kilos, en peso muerto 340, y en banca 240 kilos, que bueno, pues a día de hoy, viendo a los levantadores de hoy, pues es algo que sigue siendo mucho, pero se ve más asequible, pero en aquella época eran marcas que eran récords mundiales, y además le valía para ganar títulos, y bueno, pues tras un tiempo en Múnich, como sabéis los que hayáis visto el vídeo de Arnold, hay una época en la vida de Arnold, en la que él también se muda a Múnich, buscando nuevas oportunidades, buscando gente a la que conocer, nuevas experiencias, y en esa época allí es cuando los dos se conocen, coinciden en un gimnasio, y bueno, pues empiezan a hablar, no sé en qué idioma hablaban, porque la verdad es que no creo que Franco hablase muy bien en inglés, y Arnold tampoco, pero bueno, hablaban, se hicieron amigos, y Arnold hace que Franco se empiece a interesar un poco por el mundo del culturismo, empiezan a entrar juntos, como digo, y Arnold empieza a enseñar a Franco un poquito de cómo comer, cómo vivir como un culturista, y también le empieza a gustar a Franco, se empieza a dedicar a ello, empieza a presentarse a competiciones, y también como en todo lo anterior, tiene mucha facilidad para ello, se presenta al Mr. Universo del año 69, se presenta a varios campeonatos en los que compite Arnold, en el que gana Arnold del 69 el compite, se presenta a varios Mr. Europas, en los que suele ganar su clase, pero no suele ganar el título, el overall, sino que gana solo su división, de menos de 200 libras, porque era bastante bajito, y bueno, pues va compitiendo en eventos, Mr. Universo, Mr. Europa, haciéndose con títulos, y sobre todo ganando experiencia, que era algo que le vendría muy bien, más adelante, aunque él todavía no lo sabía, y todos estos títulos, los gana sobre todo, tras irse Arnold a Estados Unidos, que como sabéis, los que habéis visto el vídeo de Arnold, pues después de Arnold ganar tres veces, el Mr. Universo, los hermanos Wither se fijan en él, y deciden llevárselo a California, para darle la oportunidad, convertirle en un icono, en el mundo del culturismo, en esa nueva visión del culturismo, que querían crear ellos, y bueno, pues Arnold se va, se queda solo Franco en Múnich, y empieza a competir por eventos por Europa, y le va muy bien, y una vez más, hago referencia al vídeo de Arnold, porque en el año 69, que es el año que se llevan a Arnold a California, Arnold compite en el Mr. Olimpia, que era la quinta edición del Mr. Olimpia, y no gana, sino que pierde, bueno, pierde, queda segundo, contra Sergio Oliva, y Arnold le pide a Joe Wither, que, bueno, pues para ser capaz de darle el 100%, sentirse cómodo, y ser capaz de desarrollarse como atleta, pues necesitaba la ayuda, y la presencia de su compañero de entrenos, de Franco Columbo, y lógicamente, pues Joe Wither en la época, ya sabe quién es Franco Columbo, porque ha ganado varios títulos, no solo de culturismo, sino también de levantamiento de peso, que en la época, era algo que iba mucho más de la mano que ahora, y bueno, pues Joe Wither accede a traer a Franco, porque, bueno, pues piensa que puede haber en él otra oportunidad, de traer a un atleta europeo, y de convertirle en una estrella, a pesar de que Arnold todavía no lo era, pero bueno, él tenía esa visión, de que podía traer a gente para él exótica, y convertirles en iconos del culturismo, que él estaba intentando crear, y bueno, pues se trae a Franco también, y sobre este evento, en el que Arnold convence a Joe Wither para traer a Franco, el día que Franco fallece, Arnold dijo que cuando, bueno, y cito textualmente, cuando llegué a América, estaba solo, había dejado a mi familia, mi país, mi vida, así que cuando le pedí a Joe Wither, que le trajera a entrenar conmigo, refiriéndose a Franco, era porque sabía que no era el mismo sin mi mejor amigo, podía salir adelante sin dinero, sin mis padres, pero no sin la motivación, y camaradería de Franco. Bueno, y después de la derrota, entre comillas, porque es un segundo puesto de Arnold en el 69, y después de convencer a Joe Wither, Franco llega a California a principios del año 70, ya ha decidido 100% a dedicarse en el culturismo, no de dedicarse a 100 cosas a la vez, sino de dedicarse plenamente al culturismo, y con la idea de, pues ser un competidor dentro de la IFBB de Joe Wither, y dentro del nuevo campeonato, bueno, nuevo que ya llevaba 5 años, que era el Mister Olimpia, y bueno, pues al llegar a California se centra, como digo, en culturismo, a pesar de que ocasionalmente compitía en eventos de Strongman, que es algo que vamos a mencionar después, porque hay algo bastante importante a mencionar, y además empieza a estudiar medicina, casi nada, y trabaja en la construcción, monta una empresa de, bueno, pues de reformas con Arnold, y varios culturistas de Gold's Gym, deciden, pues, dedicarse en su tiempo libre a ser obreros, a reformar tejados, o muros, o lo que fuera, de hecho hay un muro, en el que a Franco, casi lo meten en la cárcel, porque él hacía los muros como se hacían en su isla, en Cerdeña, que al parecer en la época en la que él era joven, se ponían en los muros por arriba, se ponían cristales rotos, por si algún ladrón intentaba colarse, y bueno, pues él lo hizo, un ladrón intentó colarse, y perdió la mano, y era algo pues que en Estados Unidos no estaba permitido, y bueno, casi le meten en la cárcel, pero bueno, se dedica a todas estas cosas, en el Olimpia del año 70, él no se sentía preparado para competir, con lo cual no compite, en el del año 71, si fuese por él, tampoco se sentía preparado para competir, pero entre Arnold y Joe Wither le convencen, para que por lo menos, aunque no compita, pues dé una exhibición como atleta invitado, lo que se conoce como un guest posing, y debuta finalmente como competidor del Olimpia, en el año 72, ese es su primer año como competidor, ya después de dos años allí, acostumbrándose a la vida allí, entrenando como culturista, y cuando él se ve físicamente preparado, para competir con Arnold, con todos los culturistas de la época, con Frank Sain, con Cérez Nubret, etcétera, debuta en el año 72, año en el que queda quinto, detrás de grandes leyendas, quedando quinto detrás de esta gente, que son Arnold, Sergio Oliva, Cérez Nubret y Frank Sain, pues seguro que estaba muy contento, y en el año 73, vuelve, y bueno, pues sube bastantes puestos, queda segundo, solo detrás de su amigo Arnold, y esto de quedar detrás de su amigo Arnold, era algo que le iba a perseguir bastantes años, como vais a ver ahora, en el 73, como he dicho, queda detrás de Arnold, en el 74, es la primera vez que se introduce, dos categorías en el Mister Olimpia, más de 200 libras, y menos de 200 libras, y esto hacía que gente como Franco, que no eran altos, pues pudiesen ganar, por lo menos su talla, y lo que pasa estos años, es que Arnold gana más de 200 libras, Franco gana la de menos de 200 libras, todos los años que compiten, y luego se enfrentan, por el título de Mister Olimpia, que es el ganador de menos de 200 libras, con el de más de 200 libras, y todas las veces le gana Arnold, que pasa en el año 74, y pasa en el año 75, que es el que se ve, en Pumping Iron, el evento que se ve en Pumping Iron, el del año 75, y bueno, como sabéis, bueno, un pequeño detalle, a mencionar, de la Olimpia del año 74, es que se celebra en el Madison Square Garden, de Nueva York, creo que es algo bastante relevante, porque muestra, muy claramente, el progreso, y el crecimiento, que tuvo el culturismo, durante esos años, de llegar a celebrarse, en un lugar tan prestigioso, con tanta capacidad, y en una de las ciudades, más importantes del mundo. En el año 76, como muchos sabéis, de los que habéis visto, el vídeo de Arnold, y si no lo sabéis, os están entrando unas ganas tremendas ya, porque no os estáis entrando de nada, y os lo he avisado al principio, pero bueno, en el año 76, Arnold ya no está, y después de varios años, de Franco quedando segundo, pues era lógico pensar, que Franco finalmente, se iba a hacer con el título, de Mister Olimpia, y así es, se hace con el título, de Mister Olimpia en el año 76, ganando su categoría, y luego ganando, en el overall a Ken Waller, y haciéndose así, convirtiéndose así, en el cuarto ganador, del Mister Olimpia, por detrás de Larry Scott, en dos ocasiones, Sergio Oliva en tres, y Arnold en seis, que le quedaba una, bastante importante, y bueno, pues siendo campeón, del Mister Olimpia, y preparándose, para defender su título, al año siguiente, le ocurre algo, bastante, bastante, interesante, que he dicho antes, que era lo que quería mencionar, de sus competiciones de Strongman, y es que bueno, pues él, a pesar de ser culturista, y de ser el mejor culturista del mundo, le parecía una gran idea, seguir compitiendo, en competiciones de Strongman, y de hecho, la primera competición, del hombre más fuerte del mundo, se celebra ese mismo año, el año que él se prepara, para defender su título, en el año 77, en Universal Studios, en California, y bueno, pues él decide ser, uno de esos, ocho competidores, que, se presentan para competir, también se presenta, curiosamente, el Ufer Rigno, y la competición, dura diez semanas, y son pues una mezcla, de pruebas, que yo no sé muy bien, quién las pensó, pero, si las fuese hoy en día, estaría en la cárcel, y bueno, pues en la penúltima prueba, consistía en llevar, una nevera en la espalda, mientras bajabas corriendo, por una cuesta, y muchos habréis visto el vídeo, es muy gráfico, así que no lo vamos a poner, pero bueno, Arnold, ah perdona Franco, se le disloca la rodilla, se parte la pierna, los médicos le dicen, que no va a volver a caminar, lógicamente, no puede defender su título, y desaparece, del mundo de la competición, durante cinco años, bueno, y después de esta lesión, y durante estos cinco años, en los que él, se intenta recuperar, después de que los médicos, le digan que no va a volver a caminar, antes mencioné, que él estudia medicina, al llegar a California, y se forma como quiropráctico, y durante estos cinco años, para él recuperarse, pues él crea su propio, su propio plan, su propia terapia de recuperación, y a los cinco años, pues consigue volver al escenario, en el año 81, y al igual que en el año 80, Arnold vuelve, de una manera muy controversial, que si no lo habéis visto, pues no lo voy a repetir, pero el vídeo de Arnold está ahí, pues el retorno de Franco, al mundo de la competición, es también muy, muy extraño, muy extraño, porque bueno, pues gana el Mister Olimpia, gana a Chris Dickerson, que sería el Mister Olimpia, el año siguiente, y a Tom Platt, que Tom Platt, pues probablemente tenía, las mejores piernas de la historia, y Franco, pues después de su lesión, y después de estos años de recuperación, pues lo que peor tenía, eran las piernas, y al lado de Tom Platt, era algo que cantaba mucho, pero bueno, pues consigue hacerse con el título, y bueno, pues después de la victoria, después de toda la controversia, decide igual que Arnold, retirarse de la competición, y centrarse en otras cosas, y esas otras cosas, algunas de ellas, tienen que ver con Arnold, como el mundo del cine, y es que durante estos años, Franco había hecho alguna aparición, en alguna película, bastantes de ellas, relacionadas con Arnold, había aparecido en Conan, había aparecido en Stay Hungry, había aparecido en Terminator, y en muchas más, y el cine es algo que le interesa, no solo como actor, sino que al final, acaba convirtiéndose en productor, e incluso llega a dirigir, una película, y bueno, pues se involucra, en varios proyectos cinematográficos, como, El ritmo del silencio, La isla de Beretta, Taken Alive, y alguna otra, si no habéis visto ninguna, no os preocupéis, porque yo tampoco, pero bueno, pues es algo que hay que mencionar, además de estos proyectos cinematográficos, abre un estudio de producción, dedicado a la promoción, de su isla natal Cerdeña, con la que produce varios documentales, sobre la isla, con el objetivo de promoverla, ante el mundo, hacerla más conocida, abre una clínica de quiropráctica, muy prestigiosa, con los años se volvió muy prestigiosa, y se volvió muy conocido por sus prácticas, como quiropráctico, y además, se centra en escribir libros, la verdad es que escribió bastantes libros, escribió libros sobre nutrición, sobre ejercicios, sobre recuperación de lesiones, sobre todo tipo de cosas, y a esto dedicó su vida, esa fue la vida de Franco Columbo, y bueno, pues desafortunadamente, el día 30 de agosto del 2019, falleció en su isla natal, mientras, es un poco confuso, el motivo de su muerte, o la causa de su muerte, se oyen cosas distintas, algunos dicen que se ahogó, mientras estaba nadando, en el mar, otros dicen que le da un infarto, bueno, el caso es que, está en el mar, y ya no sabe del mar, no se sabe si es que se ahogó, o si es que le dio un infarto, y por eso fue así, pero bueno, falleció el 30 de agosto del año 2019, y bueno, pues esta es la vida de Franco, creo que es una vida muy interesante, no tan pública, no tan llamativa, como la de Arnold a lo mejor, pero alguien que fue muy trabajador, que fue un portento físico, en todo a lo que, todo ello a lo que, se dedicó deportivamente, el culturismo, creo que simplemente fue algo anecdótico, fue una de las cosas en las que, por las que pasó, podría haberse dedicado a muchas otras, y bueno, pues una figura sin duda, legendaria en nuestro deporte, y espero que hayáis disfrutado del vídeo, y como siempre, espero que tengáis más ganas, de descubrir la historia de nuestro deporte, así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!